Bueno, buenos días. Desde la Concejalía de Cultura ya la semana pasada anunciábamos que íbamos a retomar lo que es la programación más teatral de espectáculos y que íbamos a ir poco a poco en pequeñas dosis presentándola y animando a la gente a participar en ella y es el caso que nos trae hoy aquí con dos espectáculos. Uno, que adelanto, que será el primero, que será el sábado día 3 de octubre en el Teatro Municipal de Cervantes a cargo de la agrupación lírica Ciudad de Elda. Es una antología lírica que bajo el título Buenas Noches, señor Don Simón. La entrada en este caso será gratuita porque patrocina en este caso la Diputación de Alicante, como en otros años. Sabéis que siempre en el mes de octubre solemos hacer alguna antología o alguna zarzuela con la colaboración de la Diputación. Y el sábado siguiente, ya día 10, en torno al fin de semana, que hubiesen sido las fiestas patronales, pero bueno, a falta de otro tipo de acciones que no se van a poder llevar a cabo, pues sí que vamos a tener, vamos a continuar haciendo programación cultural y cultura segura, ¿no?, que es lo que estamos intentando y consiguiendo en los últimos meses para apoyar al sector y para que la gente también pueda disfrutar. Y en este caso va a ser con un espectáculo de calle que se llama Delay, que aquí tenemos a dos de los miembros de la compañía Piros Espectáculo, que son los autores del mismo, que tendrá lugar, como digo, el sábado día 10 a las 9 de la noche y que se va a desarrollar aquí en la Plaza de Báez. Aquí la entrada sí que se podrá conseguir a partir del próximo jueves por Instant Ticket. Las de la zarzuela también serán a través de Instant Ticket, pero serán gratuitas. Y en este caso hemos puesto un precio de dos euros por butaca. Y sobre el espectáculo creo que deben de ser ellos quienes nos cuenten un poquito más. Buenos días, soy Miguel Berenguer, soy el director de la obra. Adelay es una obrera, es un personaje que va a sufrir un cambio en el estatus de esta sociedad en la que estamos actualmente y no voy a desvelar mucho más por la historia de que vengáis y lo veáis el espectáculo. Estamos muy contentos y dar las gracias al Ayuntamiento de Petrel por su colaboración en la seguridad, ante todo por todas las cuestiones del COVID que ya todo el mundo conocemos. Y nada, estáis todo el mundo invitados a que vengáis y os paso un poquito con la directora y gerente de la compañía para que ya también os haga la invitación. Bueno, pues el espectáculo Adelay creo que va a ser algo bastante novedoso, algo que no está visto. Él no ha querido desvelar, yo no voy a desvelar tampoco mucho, pero sí decir que tenemos una estructura muy grande, no diré mucho más. Es un espectáculo de danza contemporánea y tiene también arte circense. Y bueno, creo que también el espectáculo deja abierto para que cada uno saque su propia idea de ella. Un espectáculo para grandes y pequeños. Y bueno, no sé, ¿quieres decir tú alguna cosita? Sí, sobre todo también que a nivel familiar, porque un prestreno que tuvimos en nuestra localidad, vimos que la reacción de los niños fue muy bonita, la verdad. Entonces, como teniendo un mensaje incluso que los niños lo captaron muy bien. O sea, que creemos que para el público familiar está muy bonito, ¿verdad? Y nada más dar las gracias a la consejería, a regidores, al técnico de Cultura, que ha hecho una gran labor también. Y nada, que estéis invitados todos. Ah, un agradecimiento a Carlos Sellers, que es director mío, que me ha ayudado mucho en la historia esta. Y nada, quería darle las gracias desde aquí también. No es político, pero sí que hay un mensajito ahí que fue una idea mía y es un poco mi filosofía y como lo veo yo, y me gustaba transmitir esa idea y es para verla. Es que no te puedo desvelar mucho tampoco. Lo siento mucho, pero... Pero tendrías que dar algún detallito, porque si no, no damos a mi pie a que venga. No sé, la idea es que Adelaide sufre un cambio dentro del estatus, consigue un poder y ese poder nos la corrompe un poquito. Porque pretendemos que se vea cómo puede cambiar una persona el poder, cómo puede afectarte, cómo puedes dejar atrás familiares, amigos de toda la vida y cómo llega un día en que estás solo y te das cuenta de que todo lo que está pasando. Entonces, el final era un final de unión, en el que hasta el público se levantaba y acababa todo con nosotros, todos abrazados. Claro, en estos momentos esto no podemos hacerlo. Este espectáculo por fin se hace después de los aplazamientos, que ese sí que era... Bueno, lo hemos explicado siempre, que nosotros con quien teníamos, aunque fuera apalabrado y no cerrado, sí que hemos querido mantener la palabra que habíamos dado con las compañías y estamos cerrando prácticamente, ya tenemos con casi todos cerrados la nueva actuación, como es el caso de esta actuación que iba a ser a finales de marzo, iba a ser el último fin de semana de marzo y al final lo va a ser ahora. Y bueno, pues un poquito lo que nos ha inducido, a pesar de que es un espectáculo en la calle y que inicialmente lo íbamos a hacer gratuito, a cobrar esa pequeña entrada, es de forma simbólica, es precisamente para que la gente sea consciente de que si sacan la entrada es para venir al espectáculo, que después no nos encontremos con la situación de que hay un 20 o un 30% de las butacas que, como no me ha costado nada la entrada, no asisto. Yo creo que hay que ser un poquito responsable, sobre todo porque luego hay mucha gente que sigue llamando o entrando a coger entradas y no puede conseguir entrada y se queda sin ver el espectáculo y las sillas se quedan vacías. Entonces, en los dos casos hacemos un llamamiento a la responsabilidad, a que es una oportunidad para disfrutar, porque ya sea gratuito o dos euros, estamos hablando, vamos, en lo que hablábamos antes, es algo casi simbólico, no pretendemos recaudar para nada, porque no vamos a sacar ni para el coste de la desinfección de las sillas, si apuramos, ¿vale? Entonces, lo que sí que hacemos hincapié de la gente es eso. Y sobre todo también en el hecho de que los espectáculos empiezan a una hora, hay que estar media horita antes, no podemos esperar los últimos cinco minutos, porque entonces cuando se juntan colas, es más difícil mantener la distancia, pues es una forma también de invitar a la gente a que sea un poco responsable, que todos nos habituemos a que esta nueva situación requiere de ir con más tranquilidad y con más anticipación a los sitios, y diciéndoles eso, que van a estar seguros en los dos espectáculos, que va a haber distancia de seguridad, que va a haber una desinfección previa, controladores de acceso de todo tipo, que el uso de mascarilla obviamente es obligatorio en los dos casos, que va a haber gel, que va a haber alfombra desinfectante, o sea, que hemos puesto todas las herramientas que tenemos para que el que venga al acto pues esté tranquilo y pase el rato tranquilo y disfrute, y después se vaya a casa con tranquilidad. Intercomarcal Televisión. Peratú. Peratots.